Yo tengo marcado... Mañana, el hermano es Germán. ¿Qué te regalaron, perrito? No, ¿sabes qué? No, ojalá. No es que me lo dejaron a cuidar, porque la gente confía mucho en mí. Es de una prima. Es de una prima mía que me lo dio, que se lo guardara. Es que ella confía muchísimo en mí, de verdad. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué te regalaron, perrito? Yo me voy para la calle. ¿Usted sabe cuánto cuesta de perros? Ese perro vale 12 millones de pesos. ¡12 millones de pesos! O usted me colpiga el perro, yo lo doy por esa reta. Voy a ver, pues, robo, pues. El man es Germán. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.